Música 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 La pirámua, la pirámua, la pirámua, la pirámua, la pirámua. La persona que nos queda en el tiempo, los regalos y se dan una pirámua, que la tía se va al por el viejo puerto, que la sualla se adora y tía. La pirámua, la pirámua, la pirámua. La pirámua, la pirámua, la pirámua. Engrotando al venta más de tres vecillas, impasible examalmeaba la tormenta. El estrellito de estrellas proseguía, robollando las relujas y de leyendas. Doce voces del panel del horizonte, cuando sauna le bañaba la tormenta. Tu bello, 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 era la pirámua, 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 la pirámua, la pirámua, Bueno y seguimos, seguimos disfrutando, seguimos con mucha alegría